Hola, bienvenidos a todos al canal de YouTube de Nación Podcaster. Este era un vídeo que quería sacar más bien para el aula virtual de QuieroSerPodcaster.com pero me ha gustado tanto, 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 como me ha quedado en la presentación que os la traigo aquí para YouTube y allí la voy a hacer como más extensa. ¡Vamos allá! Método Dora Exploradora para crear guiones. Si no lo conocéis, os lo voy a contar ahora mismo. Este método os va a facilitar mucho, mucho, mucho la vida para crear vuestros guiones de podcast. ¿Qué es lo que hace Dora Exploradora? Cuando tiene que en cada episodio ir a un sitio, utiliza un método muy sencillo que además repite constantemente de una manera muy pesada. Dice, quiero ir a este punto, a este y a este. Cuando se distrae, mira a cámara, mira a los niños y les dice eso de... ¿A dónde teníamos que ir? ¡Ah, sí! Al puente, al río y a casa de la abuela. Y entonces vuelve otra vez y se mete otra vez en el episodio. Es muy importante crear puntos básicos que queremos tocar en nuestro guión. Mínimo tres, ya iremos viendo, pero unos puntos que podamos, que tengamos que recordar. Que visualmente digamos, vale, estoy aquí, ahora me toca esto y ahora me toca lo otro. Esto va a permitir que tengamos un foco directo en el mensaje que queremos decir. Esto de ponerte a grabar un podcast y lo que salga, no. Va a ver, ¿qué es lo que queremos contar? Queremos contar esto que es importante, esto que es importante y esto no se nos puede olvidar. Hace que nuestro podcast tenga un mapa de contenido. Hay que pensar mucho el objetivo, ¿vale? O sea, el puente, cuál es el puente, cuál es el río, cuál es la casa de la abuela. Podemos añadir tantos puntos como queramos. ¿Qué es lo que hace Dora? Como hemos dicho, como dice la presentación, pues repetir mucho. Repetirlo. Cuando estemos haciendo nuestro guión, lo repetimos. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué he traído a esta persona? ¿Para qué estoy haciendo este podcast? ¿Yo para qué estoy haciendo ahora mismo este vídeo? Para que aprendamos los puntos de creación fácil para hacer escaletas de podcast, de guiones para podcast. Que no es lo mismo un guión que una escaleta, una guía. Para los podcast vamos a utilizar escaletas, guías. Y esto es un principio básico. El método Dora Exploradora ha inventado por mí mismo que os va a facilitar mucho. Porque va a despejaros mucho el foco. El cómo lo redacto, pues no hace falta redactarlo. Método Dora. Si se puede dibujar, se puede recordar. Unos puntos. ¿Qué quieres hablar de iVoox? Pones una i gigante. Y luego si quieres pones subtemas. Hay muchos métodos. Todo esto, ya os digo, vamos a explayarnos más en QuieroSerPodcaster.com porque esto es muy, 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 muy básico. Pero todo tiene mucho sentido. Una vez que tengamos bien esos puntos importantes que quieres tocar, pongamos tres, como Dora, ya tendrás el 75% del guión hecho sin hacerlo. Simplemente sabiendo qué es lo que quieres decir. Para qué te estás poniendo delante de un micrófono. Luego, en medio, puedes dejar espacio para la improvisación, para las llamadas, para los comentarios, para la lectura de chat, si es que estás en directo. Añadir audios, añadir historias, añadir lo que quieras. Lectura de post, todo que tenga relación con los temas o no. O puedes irte un poquito por las ramas y luego volver al camino. Todo depende del tipo del programa y todo para lo que estás haciendo tu podcast. Puedes añadir tantos puntos calientes como desees. Eso sí, cuanto más tengas, más te va a ser difícil hacerlo de manera fluida. Porque el objetivo es ese. Es que tú no tengas que estar a ver qué viene ahora del guión, a ver qué toca. Y ahí te entretengas y mires. Y luego, si estás en directo, se notará. Ahora, si estás grabándolo para podcast, te tocará pegar unos buenos recortes. Porque has tenido un tiempo de qué es lo que toca ahora, qué es lo que tenía que decir. Vamos a tener los puntos clarísimos. Incluso los que no son de temática. Por ejemplo, lo que es estructura de guión. Call to action. Visita quieroserpodcaster.com. El aula virtual con mentorías donde te vamos a ayudar a hacer guiones, a editar y a pensar en procesos para tu podcast. Y vamos a crear una comunidad chachi. Pam. Call to action hecha. Introducción y gancho. ¿Queréis hacer una manera fácil para preparar los guiones de vuestro podcast? Pues aquí tenéis, en el vídeo de hoy, el Dora Exploradora método. Tema importante. Pues lo que hemos dicho. Los tres puntos. Tema C relacionado con la noticia. Pues el vídeo anterior que hice en un webinar. Que me salió esta palabra y dije, mira, pues está guay como método. Y al final, pues comentarios siguientes. Todo esto a gusto del consumidor. Según como tengáis pensado vuestros programas. Pero es un buen inicio pensar esto, incluso para la creación de vuestro podcast. ¿Qué más? ¿Para qué tipo de podcast sirve? Para todos. Sirve para todos. ¿Qué es un podcast de storytelling? Pues nada, te haces un boceto. ¿Qué es lo que quiero contar hoy? Quiero generar hype para vender al final un producto. Quiero emitar que aparezca una persona. Y quiero que se emocionen. A partir de ahí, generas. Buscas elementos. Buscas sonidos. Buscas llamadas que entren y salgan. Son audios que metas entre unos y otros. Un montón de recursos narrativos audiovisuales. O solo visuales. Si estás en audio solo. Para crear tu storytelling. Para una entrevista. Igual. No me vale con... Necesito un médico. Que venga un médico. Quiero entrevistar a un médico. Bueno, pero... A ver. ¿Qué quieres hablar con ese médico? ¿Del melanoma? Pues mira. El otro día tuvimos a una persona en Salutesfera. Hablamos con ella de melanoma. ¿Qué puntos calientes? Pues queremos tocar actualidad. ¿Qué está pasando con el coronavirus? Y cómo protegernos. Estos tres puntos tienen que estar sí o sí. Entre medio vamos a tener una conversación agradable. No va a ser una lista de 20 preguntas que le queremos hacer. Y que diga lo que diga. Nosotros vamos a ir a la siguiente pregunta. No, amigos y amigas. Somos podcasters. No somos periodistas. Tenemos unas limitaciones. Tanto para bien como para mal. Por lo tanto, el punto fuerte de los podcasts es que es algo amigable. Pues vamos a tener esa conversación. Pero vamos a tener dos, tres, cuatro, cinco puntos muy importantes. Que a los que sí vamos a acudir al guión. Pero el resto va a ser más conversación, más natural todo. Pero tenemos sobre el papel a qué hemos traído a esa persona. Y no se puede ir de tu entrevista sin haberle hecho esas preguntas. A las cuales tú has apuntado en el mapa del método de Dora Exploradora. ¿Qué es un debate grupal? Pues lo mismo. Lo mismo de lo mismo. Esto lo hacemos mucho en Nación Podcaster. Cuando vengo, cuando están mis compis Carvala, EOB y Nanoc. Que somos cuatro. Queremos repasar un montón de noticias. Nos hacemos una tabla de lo que sea. Excel, Google, lo que queráis. Y ponemos un montón de noticias. Enlaces de noticias. Ese es nuestro guión. Diez enlaces, veinte enlaces de noticias. Y al lado ponemos la persona que queremos que en el podcast sea la responsable de sacar esa noticia y debatirla. La persona la comenta, la lee, la lleva a su manera. Puede leerla textualmente. Textualmente puede tenerla memorizada y explicarla. Y el resto hace un pequeño debate. Cuando ya notamos que el debate está decayendo un poco, pues la otra persona entra. Que está un poquito despistada y no entra. Bueno, para eso está el director de juego, como dirían en juegos de rol. El director, el presentador cabeza visible del podcast. Que entonces dice, bueno, pues muy bien. Pues la siguiente noticia va relacionada con no sé quién. ¿Qué opinas de esto? Patatín. Patatín ya sabe que le toca porque está en el guión. Simplemente es una llamada de atención. Y para eso necesitamos un, como tenía el FC Barcelona, el Barça, un Xavi que reparta juego. Siempre tiene que haber alguien que reparta juego. Y un guión especificando todo. Incluso si hay un invitado en el guión, poner cuándo puede entrar y cuándo no puede entrar. Y el resto, pues lo que decimos, entre noticia y noticia, entre punto y punto, vamos a improvisar, vamos a charlar, vamos a hacerlo más modo podcast cercano. ¿Y qué sucede si algo nos despista? Mira, esto, mira, he sacado antes de hacer este vídeo en Twitter, lo he comentado, y mi amiga Anita Ideas, que os recomiendo mucho seguirla y ver todos sus servicios y tal, que me ha dicho, me parece muy interesante el método Dora Exploradora y además podemos añadir un, si algo nos distrae, siempre podemos decir, Swiper, no robes. Y esto es verdad, sirve para los podcasts y para la vida en absoluto. Poneros los puntos y cualquier cosa que os despiste, cualquier cosa que os mantenga el foco distraído, vosotros volváis al mapa y le decís un Swiper, no robes. Y ya sería un poco completar del todo el método Dora Exploradora. Más información en quieroserpodcaster.com, el aula virtual que te va a enseñar con vídeos divertidos como este, vamos a tener asesorías, mentorías grupales dos veces al mes en directo donde podéis participar, donde seréis uno más conmigo en este formato que estáis viendo ahora. Y además luego se complementan todo esto con microvídeos en formato curso dentro de la página quieroserpodcaster.com de suscripción mensual, cuando entras está todo ahí activo, te puedes darle baja cuando quieras y os invito a echarle un ojo porque la verdad, tanto si queréis empezar un podcast como si ya tenéis uno y queréis darle más caña, darle otro giro o no lo sé, tener una comunidad que os achuche cada dos semanas. ¿Cómo lo llevas? Pues os espero ahí en quieroserpodcaster.com. Nos vemos, muchas gracias por estar aquí, dale a la campanita, dale a seguir, dale a todo lo que puedas que esté por aquí, que vaya poniendo YouTube. Pero sobre todo no te olvides de compartir podcast, porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía, todavía no lo saben. ¡Hasta luego!